En horas de la tarde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca de Armeja atiende un derrame pequeño en acta en la estación de servicios Yuma puntualmente en una tractomula que se encontraba allí de placas SNQ 579, propietario el señor Ariel Pinilla de Ávila. Este incidente fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca de Armeja con 7 unidades, una máquina extintora y una camioneta. Completamente resuelto el derrame de nata, el cual fue de muy pocas cantidades.